Pues bueno, Luis, muchas gracias por estar en este tercer foro programial de Querétaro Teneado. Una plática muy interesante sobre ciberseguridad. Y pues bueno, adelante, la auditoría es tuyo. Ok, déjame compartir. Por favor, me confirmas ahorita que se va a la presentación, por favor. Sí, se ve, perdón. Sí, Luis, ya se ve bien. Muchas gracias, Brenda. Gracias a todos. Gracias a todos. En este caso, por los directores generales y en un consejo de administración, que pues básicamente son los responsables puntuales de que una organización o un negocio o una empresa, pues se mantengan con las utilidades, la rentabilidad, la permanencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues me arranco con esta presentación. Gracias a todos. Y pues cualquier duda, sé que existe por ahí un recuadro para preguntas y respuestas. Entonces, ya me ayudarán al final para este tema. Como les comentaba, bueno, el tema de la ciberseguridad en realidad debe de ser una estrategia, ¿no? Que debe de ser atendida por la dirección general o el consejo de administración. ¿Y por qué? Pues porque simplemente tiene que tener una visión de 360 grados, que nosotros le llamamos. Esto es considerar a todas las áreas que forman parte de esta organización, desde un área de tecnología y de seguridad de la información, pasando por áreas de auditoría, direcciones jurídicas, las direcciones de ventas, la parte operativa, las direcciones de administración y finanzas. Y finalmente, pues la parte más importante, que es la dirección de recursos humanos, ya que la gente, pues es parte primordial para este tema de ciberseguridad. Y estadísticamente, pues también es el eslabón más débil para todo este tema, ¿no? Entonces se tiene que trabajar mucho con esta área y con las personas de manera puntual. ¿Y cuál es el objetivo finalmente que un director general y un consejo de administración buscan con todo esto? Pues es justamente el patrimonio de la organización. Que de alguna manera este crezca, que la permanencia de la misma organización, pues se lleve a lo largo de los años, ¿sí? Y que esta misma, pues bueno, permita tener toda la rentabilidad y utilidad que se espera, ¿no? Día año con año e irla maximizando. No sin olvidar, pues bueno, el tema muy importante que es mitigar los riesgos. Y es aquí donde juega la ciberseguridad, un tema muy importante en todos estos aspectos, ¿no? Desde mitigar los riesgos hasta crear y fortalecer o ayudar a la rentabilidad y utilidad de las organizaciones. Y ahorita lo vamos a ver de qué forma, ¿no? ¿Cómo sugerimos nosotros que debe de ser un método a seguir en todo este tema? Bueno, pues finalmente se deben de considerar tres pilares muy importantes de la organización, que es justamente la visión y la estrategia de la misma organización. Todo liderazgo y cultura que debe de existir, como comentamos, en la parte de la gente, ¿sí? El personal es muy importante en todo esto. Y finalmente, pues el tema de tecnología y procesos, como sabemos, ¿no? Que así debe de ser. En estos tres pilares, pues bueno, debemos de soportarnos y utilizamos, bueno, proponemos nosotros la utilización de una metodología dividida en cuatro pasos o tres fases, de alguna manera. Que el primer paso, pues no es más que la preparación o la ubicación de cómo está la organización en temas de ciberseguridad puntualmente, ¿sí? Lógico, aquí se ve un diagrama que habla de la transformación digital. Sin embargo, no puede existir una transformación digital si no está embebido el tema de ciberseguridad. Y un proyecto de ciberseguridad y una estrategia de ciberseguridad, pues de alguna manera forma parte de estos proyectos de transformación digital. Y ahorita lo vamos a ir viendo porque la preparación, pues bueno, es muy importante como primer paso y como fase inicial, ¿no? Para saber hacia dónde vamos, cómo estamos actualmente, cuáles son nuestras debilidades, nuestros gaps y hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde queremos llegar con todo este tema de ciberseguridad. Segundo, bueno, pues hay que definir y establecer de alguna manera cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las estrategias, ¿sí? Cuáles son todas aquellas políticas, ¿sí? O directrices de la organización que debemos de cumplir para que de alguna manera en temas de ciberseguridad, pues bueno, se apoyen y se soporte todo esto, ¿sí? Y para ello, pues se hace un tema de design thinking, que no es más que una metodología del MIT, que sugiere que con todas estas áreas, con una visión de 360 grados, donde estás involucrando a todas las áreas y todas las visiones de los directores, justamente establecer toda esta definición y establecimiento de la criticidad, las prioridades, justamente que los proyectos, ¿no?, iniciativas y finalmente, pues los objetivos y metas que se tienen que cumplir en cada una de estas áreas, ¿sí? Para finalmente con todo esto, entonces generar o ejecutar un plan de trabajo que active realmente las actividades que van a cumplir a nivel de ciberseguridad con todos y cada uno de estos puntos. Finalmente, nosotros lo analizamos y lo vemos como un tema de transformación digital también dentro de las organizaciones, porque hoy en día la realidad es que la pandemia vino con nosotros a generar esa transformación digital, a obligarnos a esa transformación digital. El tema de home office no es algo nuevo, es algo que se tiene desde hace muchos años, desde que se inventaron el tema de las conexiones vía remota, primero por modem, ya después por internet, se empezaron a utilizar VPNs, pero las organizaciones como que no adquirían realmente este tema, no lo veían como algo primordial, no lo veían como un valor agregado. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, la pandemia los ha obligado a tener esta transformación dentro de sus procesos operativos, y se han dado cuenta que inclusive están ahorrando en algunos temas, y que están siendo a lo mejor hasta efectivos en algunos otros procesos operativos. Entonces, de alguna manera, esta pandemia la verdad es que vino a darnos un empujón muy fuerte en el tema de transformación digital. Sin embargo, no hay que olvidar que para todos estos temas de transformación digital se debe de considerar la ciberseguridad, y para ello entonces entran los temas de, oye, ¿con quién me voy a conectar? ¿Desde dónde voy a conectar? ¿En qué horarios me voy a conectar? ¿Qué información voy a poder accesar? Etcétera, etcétera. Y bueno, con todo esto, lo único que nosotros hacemos en este Design Thinking y en esta activación de los proyectos o las iniciativas de ciberseguridad, sugerimos 10 temas primordiales que deben de existir en la agenda de todo directivo o consejo de administración. Hay algunos puntos que efectivamente habrá empresas u organizaciones que no tienen que cumplir como tal, por ejemplo, como es un control interno. ¿Por qué? Pues porque, bueno, el control interno nos enfoca a un cumplimiento para la ley de Sarván-Soxley, que de alguna manera, pues bueno, esta ley aplica para justamente organizaciones que cotizan en la bolsa extranjera, en la bolsa de Nueva York, básicamente. La Comisión Nacional de la Bolsa de Valores tiene también sus regulaciones y se deberán de cumplir, que son muy alineadas este tema de control interno. Temas como SOC 1, SOC 2, para los temas financieros. Y bueno, pues habrá organizaciones que no necesitan tal cual. Pero el tener estas prácticas en realidad ayudan a la organización y permiten que de alguna manera todo esto, todo el cumplimiento de sus objetivos, la alineación de sus operaciones, la misma rentabilidad de la organización, pues bueno, se vea de manera satisfactoria. Al final de cuentas, bueno, esos son temas que los directivos o los consejos de administración toman decisiones para saber si realmente se tiene que aplicar o se tiene que atender un tema de control interno o no. Pero ese es el único tema que yo veo como algo que podría o no aplicar a las organizaciones. Por los demás temas, la verdad es que todos los aplican. Un tema de fuga de información, pues eso nos aplica a todos. La gestión de los riesgos, los riesgos que tenemos, tanto operativa, no nada más tecnológicamente, sino operativa, financiera, legal, etcétera, etcétera. Temas de gestión de la seguridad de la información, esto es cómo manejamos la información hoy en día en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestros negocios, y con ella para cumplir. Gobierno corporativo y gobierno de tecnología, este tema sí está muy alineado con el tema de control interno, pero es más una mejor práctica, ¿no?, que sugieren muchos contadores, ¿no?, de alguna manera, la misma ISACA, ¿no?, a través de su marco de referencia de COVID, pues sugiere que exista este gobierno corporativo y este gobierno de TI alineados para que justamente se tenga el logro de objetivos y enfocándose a objetivos de control muy específicos. En ellos juega el tema de la ciberseguridad también muy importante y el tema de la gestión de los riesgos. Temas de mejora de procesos, la optimización de la infraestructura, auditorías, y las dos leyes que, pues por ley nos aplican a todos hoy en día, ¿no?, que es la prevención contra lavado de dinero, donde todos, pues bueno, tenemos que resguardar la información o saber al menos con quién estamos haciendo negocios, no nada más por el lado del cliente, sino también por el lado de los proveedores. Y el tema de la ley federal de la protección de datos personales, que esto es, tenemos que tener un proceso, una narrativa que exponemos a nuestros clientes, donde les solicitamos el permiso para el uso de sus datos, ¿sí?, y de alguna manera, pues bueno, que ellos puedan tener, a través de estos derechos ARCO, pues bueno, acceso a su información en todo el ciclo de vida de ETA, ¿no?, mientras dure con nosotros. Entonces, bueno, voy a tratar de entrar en detalle un poquito en cada uno de estos temas, cuáles son las ventajas, cómo lo vemos, o por qué lo sugerimos nosotros atender. Y de alguna manera, pues bueno, el control interno, como lo comentaba, a lo mejor no nos aplica a todos, sin embargo, es una práctica que de alguna manera nos permite, a través de políticas, normas, regulaciones, poder alcanzar y ser muy eficientes dentro de la organización, poder alcanzar los objetivos, poder alcanzar las metas, y todo esto, pues de una manera toda relacionada, ¿no?, entre todas las áreas, como lo veíamos y como lo sugeríamos al inicio, con una visión de 360 grados. Si bien es cierto que el control interno, como lo menciona ahí en el recuadro, no garantiza el éxito, ¿sí?, de una organización, la realidad es que no contar con este tipo de prácticas, sí puede llegar a afectar a una organización, ¿no?, independientemente si debe de cumplir o no debe de cumplir con un tema de control interno. Esto tiene que ver mucho con alineación a nivel de toda la organización y sobre todo a nivel financiero, ¿no? Entonces, la verdad es que el control interno, pues bueno, tiene algunos beneficios muy puntuales, como puede ser, y ya lo comentábamos, el logro de los objetivos, los flujos de efectivo necesarios, que esos son muy importantes para la organización, porque ahí depende la permanencia muchas veces, ¿sí? Finalmente, pues una obtención de utilidades y la misma continuidad del negocio, ¿no? Entonces, hay objetivos muy importantes dentro del control interno, que si bien es cierto, esto es lo que buscan ciertas dependencias que las organizaciones cumplan para una sana operación de una empresa, bueno, el tener estas prácticas, pues bueno, se van a llegar a estos tipos de beneficios. Este, segundo tema que veíamos, pues el tema de fuga de información, pues ese nos aplica a todos, ¿no? Temas hoy de prevenir la fuga de la información o la pérdida de los datos, con quién lo compartimos, dónde tenemos la información, todo el tema de ciberterrorismo, ¿sí? Hoy nos hackean los teléfonos, nos hackean las aplicaciones, nos hackean nuestras cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, realmente estos riesgos de extorsión y de reputación se están viviendo hoy muy fuerte, ¿no? Hoy nos llaman para ofrecernos tarjetas de crédito, créditos mismos, que alguna vez, pues bueno, pasó por nuestra mente hacer algo y por alguna casualidad dejamos información en algún lado y esa información, pues bueno, ya está hoy en manos de alguien más que puede estar viviendo una extorsión con estos mismos datos, ¿no? Entonces, es muy importante, pues volvemos a lo mismo, trabajar con la gente, indicarle realmente cuáles son las mejores prácticas del manejo de sus datos, qué suscripciones hacemos, dónde dejamos datos personales dentro de internet, dentro de la web, dentro de los mismos negocios, ¿no? Que nosotros visitamos y estamos siendo muy recurrentes en ellos. O inclusive de manera casual, donde de alguna manera nos llegan a pedir información. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Los fraudes cibernéticos, como les comentaba, el famoso phishing, ¿no? Donde nos llegan correos, donde nos dicen que la cuenta, a lo mejor, tuvo un problema con el acceso, que haga clic en ese link para cambiar los accesos o para validar ciertas acciones. Entonces, la gente cae muy fácil en todo este tema en todo este tema de ciberdelincuencia. Y finalmente, pues bueno, la suplantación de identidades o el robo de la identidad, pues eso está surgiendo hoy en día. Hoy la verdad es que tenemos que tener prácticas en donde tenemos que estar monitoreando todo, todo donde nosotros estamos dados de alta. Esto es no nada más cuentas bancarias o algunas aplicaciones de servicios, sino también en temas donde nos indiquen, ¿no? Si nosotros solicitamos algún crédito o no, ¿sí? Estas instituciones que de alguna manera regulan todo ese tema de información, es importante estarlo monitoreando, ¿sí? Para saber si realmente alguien más está sacando un crédito o está solicitando una tarjeta de crédito con datos personales, ¿no? Esto está ahorita sucediendo mucho y la gente no se da cuenta hasta que ya de repente pues le llega por ahí un aviso de que no se ha pagado, de que justamente ya tiene un adeudo y cuando ellos ni siquiera hicieron este tipo de contrato o de solicitud. Entonces, este tema de la fuga de información, la verdad es que es muy importante. Todos tenemos hoy en día que estar atentos, les comentaba, temas de phishing, hoy suceden. Con esto de la pandemia se empezaron a generar correos supuestamente de la Organización Mundial de la Salud donde te decía, ah, ¿quieres ver cómo va el estatus del coronavirus? Síguenos aquí en este link. Al ratito un ransomware estaba en sus equipos, ¿no? Entonces, creo que este tipo de cuestiones tienen que tener mucho cuidado. La gente debe poner mucha atención. Hay aplicaciones que, bueno, pues sí te dan los datos, pero también te siembran ciertas semillas que en un futuro pueden ser para justamente tomar un control de tus dispositivos. Por otro lado, pues bueno, está también el tema de gestión de riesgos, donde la tema de gestión de riesgos son los riesgos tecnológicos, como les comentaba. Hay un tema de riesgos operativos, ¿no? Temas fiscales, temas legales, los mismos riesgos de los proyectos que se van llevando a cabo, y financieros, ¿no? También hay riesgos financieros. Finalmente, todo esto, la verdad es que debe de, o nosotros sugerimos que se debe de llevar a cabo a través de una metodología de gestión de vulnerabilidades. ¿Y qué es esto? Pues no es más que seguir unos pasos para, primero, pues identificar esos activos valiosos para la organización en todos estos temas. Segundo, pues armar un plan de análisis para estos activos y después ejecutar una metodología para hacer el análisis sobre esos activos. Una vez que se detectan las vulnerabilidades de estos activos, sea el cual sea, entonces tratar de remediarlos de la mejor forma, alineados a las prácticas y a las políticas que dicte la organización. Para finalmente, pues bueno, tener un proceso de mejora continua a través de un método de validación o de auditorías que normalmente estamos viviendo dentro de las organizaciones. Y así, les digo, no nada más es un tema tecnológico, sino también un tema legal, ahora sí que mejores prácticas operativas y todo eso. Y es por eso que las organizaciones normalmente veían mucho en estándares internacionales que te permiten, si no bien certificarte, porque a lo mejor no es el objetivo de la organización, el llevar estos estándares, pues te va a permitir justamente cumplir con lo que ellos te sugieren para tener un perfecto control y seguimiento a la gestión de estos riesgos. Hoy todos los ISOs en sus nuevas versiones 2018, pues ya se enfocan a la gestión de los riesgos y entonces pues es primordial y es la base de justamente cómo vamos a mantener las operaciones de una manera sana con mínimos riesgos dentro de la organización. Están temas de gestión de la seguridad de la información, donde de alguna manera, pues bueno, nosotros sugerimos, como les comentaba hace ratito, estándares internacionales, como puede ser el ISO 27001 para la gestión de la, para la seguridad de la información. Y bueno, pues este, ¿por qué lo sugerimos nosotros? Pues porque de alguna manera establece controles muy generales desde una alineación a nivel de la organización, desde objetivos, misión, hasta llegar a controles muy específicos, no nada más para el cumplimiento de una certificación, sino también para la continuidad de la misma organización. Controles muy específicos para la seguridad, pero que están totalmente alineados a todas las políticas y lineamientos de la empresa. Entonces, es lo que nosotros sugerimos como marco, digo, existen otros marcos o otras normas o estándares ya muy puntuales en los temas tecnológicos, donde por ejemplo un NIST puede decir, ¿sabes qué? Lleva esta metodología, estas fases para el análisis, la detección, la remediación y el control. Y bueno, pues dentro de todo eso, bueno, pues el ISO 27000 llega inclusive a alinearse con todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, el utilizar mejores prácticas o metodologías avaladas por organizaciones de la llamadura, pues nos van a permitir a nosotros establecer este tipo de estrategias, sobre todo en temas de seguridad de la información. Simplemente el uso de los celulares hoy en día en las organizaciones es un riesgo muy importante y con el tema de la pandemia, la verdad es que se vinieron inclusive a evitar muchos riesgos. La instalación de aplicaciones donde nuevamente, utilizando el tema de moda que es la pandemia y el coronavirus, pues bueno, te decían, instala esta aplicación, te solicitan tener ciertos accesos o privilegios para poder establecer comunicación con tus contactos y a través de SMS y uno por querer estar al día o al tanto de la información de lo que está sucediendo en la pandemia, pues bueno, uno lo permite y entonces se generan justamente los riesgos. Todo esto también hay que estar al pendiente, digo, existe la... el mismo FBI y la misma Guardia Nacional, pues bueno, trabajan mucho en conjunto para estos temas y generan inclusive artículos, artículos donde previenen realmente ya de aplicaciones, links, phishing a través de correo electrónico para que uno tenga cuidado, ¿no? Entonces uno también tiene que entender mucho ese tema de... o la práctica de también estar al tanto de todas esas noticias de seguridad, de qué es lo que está sucediendo, qué sí podemos hacer y qué nos sugieren las instituciones de seguridad no hacer, ¿no? o tratar de prevenir. Entonces es muy importante todo esto, la verdad es que hoy existen documentos, yo les sugiero que se alineen, hay una organización, la MITI, tiene mucha información al respecto de esto, tiene inclusive prácticas muy interesantes, la verdad, y creo que les pueden hacer mucho sentido, no nada más a las organizaciones, sino a la gente en común para poder operar sus dispositivos electrónicos. Por otro lado, bueno, pues está el tema del gobierno corporativo y el gobierno de tecnologías es de la información que como les comentaba, tienen que estar alineados completamente para poder generar esas estrategias alineadas en cuestión de seguridad, ¿sí? El gobierno corporativo lo único, lo que te lleva es a poder separar y hacer una segregación correcta de las funciones, que es uno de los pasos básicos para el tema de la ciberseguridad. Uno no puede ser juez y parte en ciertas acciones, no nada más de la operación, sino de la administración misma, ¿sale? Entonces, el hecho de tener un gobierno, pues te va a mejorar tus flujos de efectivo, te va a permitir también mitigar muchos fraudes por este tema de la segregación y lograr esos objetivos planeados. Aquí se involucran mucho, sí, el tema de control interno, pero también, por otro lado, temas de políticas, procedimientos, mejora continua y hasta el mismo tema de la transformación digital que puede ser un tema de estrategia dentro de la organización. No sin olvidar todo el tema de monitoreo y cumplimiento, bueno, y seguimiento a este cumplimiento, porque, bueno, todo lo que no podemos medir, pues no sabemos si realmente está operando de la manera correcta. Entonces, es muy importante el tema aquí del monitoreo y el seguimiento de las acciones. Todo el tema de transformación digital, como les comentaba, la planeación estratégica, todo el análisis de la situación actual de cómo está bien la organización y, bueno, pues todos esos diseños de controles necesarios una vez que tú ya sabes cómo estás, ¿sí? Para entonces, pues sí, poder llegar o aportar inclusive a una modernización de procesos utilizando a lo mejor nuevas tecnologías cómo es el Big Data, cómo es la inteligencia artificial, cómo pueden ser, pues muchas más, ¿no? El mismo IoT, ¿no? Que muchas veces en algunas organizaciones llega a ser de mucho valor. Pero, bueno, esta implementación no, bueno, intrínsecamente trae riesgos, pero esos riesgos deben de ser medidos, deben de ser evaluados y entonces, de alguna manera, diseñar esos controles para ahora sí hacer esa modernización de los procesos con el IoT, ¿no? Entonces, el gobierno corporativo y el gobierno de TI, pues es un tema también muy importante dentro de la organización. Está también el tema de la mejora de los procesos operativos y la gestión de los datos. Aquí es lo básico. El dato puede llegar a ser el activo más valioso. En algunos casos es el número uno, en algunos casos es el número dos. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunas organizaciones el valor, su número uno de valor, pues es la misma gente que es la que trabaja y opera con estos datos y con estos procesos. Pero independientemente si es el número uno o dos, la gestión del dato es básica porque si no sabemos justamente dónde se se procesa el dato, cómo se transfiere el dato, cómo se integra el dato, realmente entonces no podemos establecer una estrategia de seguridad sobre de este dato. Y entonces toda la información que se genera pues igual puede no cumplir con esa triada de seguridad que es confidencialidad, integridad y disponibilidad, la famosa triada de seguridad. Entonces, el tema de la gestión del dato y la mejora de los procesos operativos es muy importante dentro de las organizaciones. Y procesos operativos me refiero a cualquiera, desde la venta, si es una comercializadora de la venta al cobro, si es una que genera proyectos desde el inicio hasta el cierre del proyecto, o inclusive temas de financieros, desde el origen y la aplicación de los recursos financieros. Entonces, aquí el tema es muy importante en la mejora del proceso y la gestión del dato, el tema de ciberseguridad. Hay que tener muy claro justamente la creación y el procesamiento y el resguardo del dato. Esos temas son muy importantes, como les comentaba, porque si no sabemos dónde está, dónde reside, entonces no podemos establecer esos controles necesarios para su seguridad. Entonces, en realidad, pues hoy en día, pues la mejora de los procesos y la información, hoy lo vemos, ¿no? esta pandemia igual volvió a impulsar a las organizaciones gubernamentales a dar ese paso hacia la transformación digital, pero ahora tienen que pensar en el tema de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las sesiones no es nada más que lo hagan vía remota, sino quién puede entrar a esas sesiones y quién está grabando a lo mejor esas sesiones y con quién se está compartiendo todas esas sesiones. Entonces, de alguna manera, hoy el gobierno ha adoptado estas nuevas prácticas, ¿sí? prácticamente los ha impulsado también al gobierno al tema de la transformación y es importante que consideren la seguridad en todos estos temas, ¿sí? Entonces, otro de los temas que nosotros consideramos en esta agenda de la dirección, pues debe ser la optimización de la misma infraestructura tecnológica y cómo, pues bueno, a través de servicios puntuales como puede ser una mesa de servicios que gestiona todos los incidentes que están presentándose en la organización y que lleva un registro y una base de conocimientos y sin esto, pues realmente no podemos saber si en realidad la infraestructura está trabajando de manera óptima o no, si se está llegando al tema de efectividad operativa o no, ¿sí? dentro de las áreas de tecnología. entonces, gestionando esta parte de los incidentes de las alertas de los eventos dentro de nuestra infraestructura de tecnología, pues es muy difícil poder comprobar si realmente las estrategias de TI pues están resultando favorables a la organización o a la empresa o al negocio que nosotros en el cual estemos trabajando, ¿sí? Mucho más el tener un centro de monitoreo de la infraestructura o el tener un centro de seguridad para toda nuestra seguridad dentro del negocio pues bueno, también se vuelve mucho más valioso. Sin embargo, hay muchas organizaciones que no cuentan o con la estructura o con el conocimiento o con el presupuesto. Nosotros lo que sugerimos es bueno, existimos empresas muy expertas en todo este donde nosotros podemos darles el servicio, ¿sí? Y entonces, pues bueno, zapatero a tus zapatos, ¿sí? Esto no quiere decir hoy todos usamos infraestructura de tecnología pero eso no quiere decir que todos tengamos que ser expertos en esto. Hoy todos tenemos que hablar de seguridad pero tampoco quiere decir que todos tenemos que ser expertos en eso. Entonces, creo que el establecer esas sinergias con los expertos para temas de justamente una mesa de servicios, un centro de monitoreo, un centro de seguridad, pues bueno, permiten a la organización realmente dedicarse a lo mejor a lo que saben hacer bien y establecer ciertos contratos de manera correcta con niveles de servicio acordados que te permitan a ti como organización saber si realmente tu infraestructura de tecnología te está aportando el valor que requieres, ¿sí? Y si no, bueno, pues tomar acciones y solicitar el apoyo en las marcas, fabricantes o proveedores que realmente tengas para esto. Entonces, la optimización de la infraestructura es otro valor muy, muy importante, ¿no? Y aquí es donde entran pues bueno, herramientas de monitoreo, herramientas que nos ayudan a gestionar, inclusive las transacciones de los mismos datos donde ya se pueden monitorear estos y se puede saber justamente estos incidentes en dónde están a otra raíz del problema, poder saber muy rápido si es un tema de tecnología o si no es un tema de tecnología, bueno, pues entonces pasarle la estafeta y escalarlo a quien sea el responsable para poderlo atender y que la operación se pueda dar de manera eficiente. Justamente de eso hablamos en la eficiencia operativa en el área de tecnología. Se necesita forzosamente este tipo de herramientas o de procesos o procedimientos. Sin ellos, la verdad es que no es posible realmente tener una mejora. No puedes mejorar nada que no estás midiendo, ¿sí? No puedes decir que estás yendo mejor cuando no tienes los valores históricos, ¿sí? Entonces, de alguna manera eso es muy, muy importante, el monitoreo y la gestión de todos estos datos. Otro tema que también es necesario y existe hoy en día pues son las auditorías tanto externas como internas, ¿sí? Y no nada más hablando de temas de seguridad, sino las mismas financieras, las mismas auditorías de control interno o las mismas auditorías de cumplimiento ya te solicitan que el tema de ciberseguridad esté embebido ahí. Entonces, tú tienes que tener una estrategia muy puntual para esto y es por eso que nosotros sugerimos que este tema debe de considerarse dentro de todo esto. Y esto, pues justamente por simplemente la historia que sabemos, ¿no? Casos como Enrow, como Artur Andersen, donde justamente crearon fraudes a nivel financiero y bueno, pues justamente son los que provocaron todo este tema de Sarbanes Orly, justamente todo este tema de control interno, de las nuevas políticas y leyes, mejorar los ISOs o la creación inclusive de más ISOs. para el cumplimiento y el control de todas estas operaciones. Otros temas y ya entrando en temas de leyes donde nosotros tenemos que cumplir justamente con estas regulaciones, pues es la prevención del lavado de dinero, donde nos lleva justamente a temas de conocer o tener la información correcta de nuestros clientes y de nuestros proveedores, resguardada de una manera segura y que tenga la integridad suficiente. esto, pues justamente requiere de un tema de KYC o Know Your Customer como por sus siglas en inglés y un tema de gestión inclusive documental, ¿no? ¿Dónde está la información? ¿Dónde están los contratos? Este, la vigencia de los mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos va a permitir justamente saber con quién estamos relacionándonos e inclusive en temas de auditoría financiera o fiscal podrían llegar instituciones a solicitárnoslos. Este tema hoy en día es muy, 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 muy mencionado o muy atendido por organizaciones de seguridad internacionales como puede ser un Interpol o como puede ser un FBI donde ellos justamente hoy se están dedicando a este tema, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que tener una estrategia enfocada a esto porque hoy es ley para nosotros aquí en México. Finalmente, pues la Ley Federal de la Protección de Datos también nos solicita como les comentaba el tema de tener ciertos procesos para los derechos de los clientes o de nuestros proveedores sobre su información y bueno, nosotros poder también poder gestionar todos estos datos de una manera correcta y pues nos apoyamos en metodologías o controles que nos establecen ciertas normas como puede ser un ISO 27001, ¿sí? Para poder con esto justamente poder tener la información de las personas resguardada de una manera correcta, protegida y sobre todo aquella información que es sensible, ¿sale? ¿Cómo lo hacemos entonces nosotros y cómo sugerimos? Pues justamente con la metodología que les mencionábamos, ¿no? Que aunque nosotros lo mencionamos como un tema de transformación digital, sí la ciberseguridad es un tema de transformación digital y se tienen que tocar temas de procesos, temas de gente, temas de tecnología, los liderazgos y las mismas estrategias, sí, y la visión de la organización y esto como les comentaba a nivel de 360 grados con todas las asedas involucradas, todos los responsables para justamente poder hacer este taller y poder determinar las acciones o un plan de acción, sí, o un roadmap de hacia dónde queremos ir en temas de ciberseguridad apoyado a todo este tema de transformación digital. Entonces, bueno, esto es lo que yo traía como información para ustedes, espero que realmente les haya dado otro panorama de justamente la ciberseguridad, todo lo que debería de implicar dentro de una organización, dentro de un negocio, porque la verdad es que siento que el tema de la ciberseguridad está muy limitado a temas de herramientas, tecnologías y la verdad es que involucra mucho más que eso, ¿no? nosotros estamos seguros de que con este tipo de metodologías y con la experiencia que nosotros traemos, pues bueno, es como nosotros hemos soportado a nuestros clientes y apoyado a que se den todos estos temas de ciberseguridad en sus organizaciones. Este, pues no me queda más que agradecerles su tiempo, espero haberles aportado algo de valor en estos momentos y pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta al respecto. Hola, Luis. Hola, hola, Bren. Oye, mira, hay una pregunta que nos hacen. ¿Es seguro manejar toda tu información en la nube? Me pregunto a Xavier Durán. Ok, mira, es una pregunta muy valiosa, muy interesante y qué bueno que lo tocas porque es algo que no comenté pero que hoy en día es una tendencia, ¿no? dentro de todo este tema de transformación digital. ¿Es segura la nube? Yo te podría decir sí y no. ¿Por qué sí? Porque las organizaciones con las cuales tú contratas un servicio, ellos tienen un contrato de garantía de la seguridad de lo que estás contratando. El tema es el siguiente. Tú cuando contratas un IAS, un PAS o un SAS, en el tema del IAS, tú estás contratando infraestructura, es infrastructure as a service. Entonces, tú contratas la infraestructura y las organizaciones a las que se lo contratas establecen mecanismos seguros para justamente garantizarte esto. Ellos son auditados, tienen certificaciones, tienen sistemas de gestión y de monitoreo que inclusive en algunos casos tú puedes estar revisando todo eso y obteniendo esa información para validarlo. pero aquí hay un tema muy importante, estamos hablando de que su alcance es la infraestructura, ¿sale? ¿Qué pasa con el PAS? Es la misma forma, ellos te ofrecen el servicio de plataformas a service y si establecen seguridad sobre la plataforma e inclusive la infraestructura donde está montada esa plataforma es responsabilidad de ellos y si lo garantizan y si te manejan esos niveles de servicio sobre la seguridad. Pero volvemos a lo mismo, es sobre la plataforma e infraestructura. El software as a service o cualquier otro tema que maneje el SAS de la misma forma tiene un alcance. El tema es que de todos estos servicios en la nube el dueño del dato eres tú como persona o como organización y entonces tú tienes que establecer los mecanismos sobre la data o sobre el dato o sobre la información. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Ellos te establecen los mecanismos de seguridad sobre los servicios que ellos te están ofreciendo y sobre lo cual tú haces un contrato. Pero el tema del dato el dato es tu responsabilidad y entonces tú tienes que establecer los mecanismos necesarios sobre el dato. Entonces, ¿qué pasa? Oye, yo tengo mi aplicación en la nube y mi base de datos en la nube. Perfecto. Y tengo un plataformas a service. Excelente. ¿Sí? Ahí tengo mi base de datos. Ellos me la administran. Ellos me la ofrecen. Sí, pero ¿y el dato? ¿Quién tiene acceso? ¿A qué crees? No tengo una correcta segregación de funciones. Mis usuarios no manejan contraseñas robustas. Mis usuarios comparten las contraseñas. Mi administrador no hace respaldos de la información. Todos estos temas son responsabilidad de la organización no de la nube. ¿Sí? Entonces, por eso mi respuesta es sí y no. Sí hasta cierto alcance donde ellos tienen su contrato y no sobre aquello que es responsabilidad tuya. Tú tienes que establecer esos mecanismos de seguridad sobre el dato o sobre la información. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Pues el acceso a la información, la autenticidad de las personas al momento de tener el acceso, establecer un doble o triple factor para ellos, generar los respaldos necesarios sobre la información. ¿Sí? Porque también pensemos que no hay una seguridad al 100% en todo esto. Quien te ofrezca el 100% de seguridad pues está mintiendo, ¿no? De alguna manera creo que no concuerda con las situaciones y con todo lo que establece el proceso, ¿no? Porque, repito, no nada más es tecnología, son procesos y es gente y entonces alguien que te diga que va a estar al 100% seguro pues te está mintiendo de alguna manera y no sabe de lo que está hablando o no sabe lo que es la seguridad de la información y los riesgos que establecen los mismos datos. Entonces, yo te espero que con mi respuesta haya sido muy clara. Nosotros como usuarios o como dueños del dato, como personas o como organización o como empresa, tenemos que establecer los mecanismos necesarios sobre la seguridad del dato. Ok, Luis, muchas gracias. Hay una última pregunta para terminar con la tonda de conferencias del día de hoy. Nos preguntan que cuál es la plataforma de videoconferencias que tiene más seguridad. Híjoles, pues mira, la verdad es que yo te podría platicar más bien como que los casos, ¿no? Cómo han sucedido. A raíz de la pandemia, la verdad es que este tema del trabajo remoto y el uso de las herramientas de videoconferencia y todo esto, pues empezó a ser más frecuente, ¿no? Y entonces, plataformas, por ejemplo, como Zoom, que antes eran muy dadas para la gente y para que la gente compartiera su información, hiciera reuniones rápidas de negocios, inclusive, pues bueno, era muy, 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 muy utilizada, ¿no? pero justamente con la pandemia, al momento de crecer, creo que los hackers o las personas maliciosas en este sentido vieron una oportunidad muy interesante en esto porque supieron que las organizaciones iban a empezar a utilizar este tipo de herramientas que no tenían mecanismos de seguridad. Hoy ya los tienen, hoy Zoom ya lo tiene, ¿sí? O, digo, WebEx, hasta donde CEP siempre lo ha tenido, no es una plataforma muy pública por decirlo de alguna manera. Teams, dentro de su solución de Microsoft, la verdad es que surgió a lo mejor como algo público hace algunos años, la verdad es que a partir de dos años atrás estableció un mecanismo muy robusto de seguridad con todo esto del Zero Trust, las metodologías que está manejando Microsoft, muy interesantes y muy seguras, la verdad, también, este, pero, pues, hoy yo te podría decir, pues, ya todas las plataformas tienen su mecanismo de seguridad, pero volvemos a lo mismo, ¿quién administra esa seguridad y quién establece las políticas de qué hacer y qué no hacer en una plataforma de estas? Pues, son los administradores, entonces, depende otra vez de las personas. Hoy en día yo te podría decir que todas las plataformas tienen su seguridad, al menos básica y necesaria, ¿sí? Ya a raíz de la pandemia creo que Zoom hizo unos ajustes muy interesantes, ¿sí? Porque al principio, pues, bueno, era público, cualquiera que te quede el mismo número se podía meter al número sin una contraseña, este, las sesiones duraban un cierto periodo y después se morían, tenías que volver a abrir otra, cosas así que estuvieron sucediendo, entonces, hoy te puedo decir, ya existen plataformas con un mecanismo de seguridad, al menos, pero qué tan robusto lo quieras, pues, depende de las políticas y la operación de tu organización. Muchísimas gracias, Luis, y pues, ya con esto terminamos la parte de tus conferencias y el área de preguntas. Ok, excelente, pues, muchas gracias a todos por su tiempo y su escucha y quedo a sus órdenes. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Excelente, también. Muchas gracias, amigos y amigas que están con nosotros. Pues, prácticamente estamos cerrando con esto que es el primer día del Foro Internacional de Querétaro Planeado aquí en Territorio Inteligente desde el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlos a todos ustedes desde las nueve de la mañana hasta ahorita. La verdad, estamos muy contentos, muy agradecidos. Ha sido un reto, estamos muy agradecidos y la verdad, muy satisfechos, pero no, 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 no podemos más que invitarlos mañana en punto de las nueve de la mañana. Vamos a comenzar de nuevo desde aquí, desde el colegio, ni más ni menos con la arquitecta Isabel Fonseca Zamorano, nuestra anfitriona y presidente del colegio y aquí los esperamos mañana. Ya saben, pueden registrarse en www.querétaroplaneado.org. Ahí los esperamos, regístrense y hay muchas sorpresas para el día de mañana. La verdad, era un reto impresionante. Gracias a todo el equipo, gracias a todos los de producción, gracias a la plataforma, pero sobre todo, gracias a ustedes, a todos y cada uno de ustedes que participaron en el foro. ¿Qué les puedo decir? El secretario Marco del Prete, el maestro, que también nos acompañó, el presidente del municipio, Genaro Montes, que también nos dio una plática extraordinaria y todas las pláticas y todo lo que tuvimos en la plataforma. Tenemos muchas cosas, muchas sorpresas para ustedes mañana en punto de las nueve. Comenzamos, los esperamos. Gracias, muchas gracias y vamos por más a partir de mañana. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.